¿Cómo se llama Diego Ponce? ¿Qué es un hacker para ti? ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando escuchas hacker? ¿Cómo se llama Diego Ponce? ¿Cómo se llama Diego Ponce? ¿Cuándo obtienes algo por medio de alguna herramienta? Ok, a Mauri Yo pienso Que está mal Pero es la persona que Puede meterse a tu Facebook o tipo de señas Segurar toda la seguridad Y la seguridad social Ok, para ti que es un hacker Que se te viene a la mente ¿Quién sabe un código que no debe saber? Un código que no debe saber ¿Quién sabe? Ok Ok, sí Ok, ahí atrás Ok Pero ya se divide en Tipos de hacker Si lo haces para bien o para mal ¿Tú? ¿Es una nueva solución o una nueva manera de hacer las cosas a algún problema? Un hacker es una persona O sea, no es un Conconculto No es una persona que es muy buena en algo O sea, por ejemplo Este Yo soy Eres un hacker del sueño Eres un hacker Sí Sí, sí, sí Exacto No lo puedo haber dicho mejor Eso es Este ¿Tú qué piensas que es un hacker? ¿Que no sé lo que dijo él? ¿Diferente? ¿Una explicación diferente? Pues sí, yo tenía la idea que ya se ponía solo a la gente En el aspecto de los contactos de los grupos Ok ¿Tú? Yo creo que alguien que sabe un gran sistema Y que no puede lograr algo Ok De todas las definiciones que me dieron Hacker, que sea una persona que roba información en contraseñas Y hace el mal Está mal Esa no es una definición correcta ¿Qué? ¿Por qué se da ese término? ¿Por qué se cree eso en un hacker? Porque antes hacía eso Por ejemplo Ahorita voy a hablar más a fondo de eso Pero en los noventas y los ochentas Bueno, no, en los noventas Este ¿Había películas? Sí Había películas de hackers y todo eso Y se le dio esa fama Se le dio esa fama de que un hacker es alguien malo Y te roba contraseñas Hace cosas ilegales, etc Pero no es así La definición correcta es la que dijo este mar Un hacker es alguien que es bueno en algo Ni siquiera tiene que ver con computación O programar o algo por el estilo Es simplemente ser bueno Es como ser un crack Significa en el fútbol De que eres un crack Eres un hacker del fútbol Es también ser mañoso Sí, a veces tienes que ser mañoso Todos vieron la película de la red social Donde sale esta escena Esta es de mis escenas favoritas Porque sale acá toda la acción de Mark Zuckerberg Y me considero el life hacker porque Yo todo lo veo como Como que puede mejorar O como que se puede hacer de diferente manera O como Como que no No tiene que ser como te lo dicen que tiene que ser O que lo puedes modificar si no te gusta O que Que puedes conseguir lo que quieres De alguna manera ingeniosa Más que nada el ingenio tiene mucho que ver en esto Porque no da clic Ahí está A ver, no me salte uno ¿Mande? ¿Mande? ¿No siempre tiene que ver con computadoras? ¿No siempre tiene que ver con computadoras? ¿Con programación? ¿El sistema hay en contra de los programas? Tiene varias variantes Tiene variantes Tiene variantes Un hacker puede ser eso Puede ser el que roba las contraseñas Pero no solo es eso Puede ser el que construye nuevas soluciones Hay términos muy populares Que es el término de Del sombrero blanco El sombrero gris El sombrero negro El sombrero El hacker de sombrero blanco Es el que Hace las cosas por el bien Por ejemplo Hackeó a una compañía Y le dice Oye, estás mal en esto Arréglalo Y ya No es un delito El de sombrero gris Es el que hace Mitad y mitad Mitad mal Mitad bien Y el que hace Y el que es el sombrero negro Es si Busca Información Busca conseguir cosas Pero para Pero también hay otro término de hacker Que es el de El de saber mucho sobre algo El de ser muy bueno en algo Independientemente si sea Algo computacional o no Puede ser un hacker del diseño Un hacker de la carpintería Es un término que varía mucho Este Yo en este caso Voy a hablar sobre ingeniería social Este Ingeniería social es la práctica De obtener información confidencial A través de la De la manipulación de usuarios legítimos Punto Es completamente mental Como lo dice Harry Es algo que Que tú le sacas A la persona Es información Que le sacas a la persona Y la persona Ni siquiera se da cuenta Y para esto Yo me Me puse a pensar Un rato De Cómo hemos Usado la ingeniería social Sin ni siquiera Darnos cuenta Y les voy a poner un ejemplo Muy simple En primaria O secundaria Yo creo que más posible En primaria Este Siempre estaba De que No sé Te gusta una chava Y quieres saber Información de ella Pero no te la acercas Es como que No Todavía no Entonces lo que haces Es le dices a tu amigo Le dices a tu amigo Oye Quiero saber más sobre ella Entonces Le pides a tu amigo Que investigue sobre ella Va con ella directamente Saca la información Dice Ah pues me gustan las películas Me gusta la música Me gusta esto Te pasa a ti la información Y ahora tú ya sabes Y ahora tú ya sabes Qué hacer Ya sabes Cómo llegar con ella Y ya sabes Cómo hacer ese Ese match forzado Entre los dos Porque es forzado A final de cuentas Es como que Aunque no te guste la música Vas a decir que sí Para quedar bien con ella Este Suele decirse Que le queda mejor A las mujeres No sé por qué Este Porque Dicen que se inventan Mejores historias Pero eso es algo Popular que se dice Este Según Kevin Mitnick Para quienes no saben Kevin Mitnick Es el hacker más famoso De la historia Este Él desde Desde joven Tenía una pasión Por los celulares Cuando apenas acababan de salir Los abría Los modificaba Hacía llamadas gratis A varios países Un chorro de cosas Este Su definición de ingeniería social Se basa en cuatro principios Y estos son los cuatro principios Todos queremos ayudar El primer movimiento Es siempre de confianza De confianza hacia el otro No nos gusta decir no Y a todos nos gusta Que nos alaben A todos nos gusta Que nos alaben ¿O no? Entonces es como que Por ejemplo Amar yo te voy a decir Tu contraseña La contraseña De tu computadora Es 4582 Y tú me puedes decir No es 4857 Y ahí ya saca la información Porque me vas a corregir Pero Pero no te voy a decir Que Que está mal Te voy a afirmar algo Que yo creo que sé Pero no sé Es muy mañosa Es muy mañosa Como lo decía Es muy mañosa La ingeniería social Pero al final de cuentas Sacas lo que quieres Ahorita les voy a enseñar Más ejemplos Este Ejemplos más claros De esto La ingeniería social Se sustenta En un sencillo principio El usuario Es el eslabón más débil ¿Queramos o no? ¿Qué pasa ya? Este ¿Queramos o no? Todos los sistemas De información Están manejados Por humanos Todos Si yo voy Con alguien de Google Y le digo Oye Este Dame un acceso Para No sé Para Gmail Y Con ingeniería social Se lo logro sacar Ya la hice Porque ya entré Pero al final de cuentas Gmail no se mantiene solo Gmail no tiene un cerebro propio Una persona lo está manteniendo Y esa persona Es a la que debes de atacar Para entrar a Gmail Estás entrando a través de la persona Y no ocupas entrar a A Gmail como tal Este El ataque a ingeniería social Se puede implementar Por cualquiera de los siguientes medios Teléfono, internet Dumpster diving Es un ejemplo Que a mí me gusta mucho Porque significa Ir a las empresas O al basurero De la persona A la que quieres Conseguir la información Y vas a su basura E investigas Que tienen la basura Porque las empresas Antes Tiraban toda la información A sus basureros Tiraban usuarios Con contraseñas Escritos A la basura Y tú ibas Lo recogías Y ya las tenías Y accesabas Eso era dumpster diving Estaba muy muy chido Ahora ya es un poco Más difícil de hacer Porque ya Es como que Todo se ha mejorado En cuanto a seguridad Por mensajes Por correo postal Y el más difícil Es de cara a cara Si eres un mal mentiroso Ya valiste Es como que Tienes que hacer Que se la creas Primero te la tienes que creer Tú Y luego el otro Se la va a creer No lo hagan Esto es algo malo Solo denle información Lo lo hacen para mal Aquí por ejemplo Está este señor Esto lo solía hacer Kevin Mitnick En sus prácticas Este Digamos que Vamos a ponerles nombres María y José Este José Le habla a María Que ella está trabajando En una empresa Y le dice Oye María Este Ocupo que me des información De Una base de datos Dame acceso Este Soy Joe Bueno O sea no llamaré a mí Joe No me había fijado Este Entonces le dice Soy Joe De la De la zona de tecnología Estoy trabajando desde la casa Ella no sabe Este Quién es realmente Joe Porque hay un chorro de trabajadores No te vas a acordar de su cara Ni de Ni de su departamento Ni de nada de eso Entonces Ella con toda la seguridad del mundo Le pasa la información Sin saber que hay un delincuenta Ya Atrás del teléfono Esto era lo que les decía De que Ya han utilizado ingeniería social Y no se han dado cuenta También los chismes Son ingeniería social Valen como eso Este No sean chismosos Y pues Son de las técnicas más comunes Que pasan día a día Por ejemplo Yo me entré por un chisme Que no sé A Mauri Chocó un carro O Alejandro Este No sé Se cayó de la bici Y esos son chismes Que yo puedo usar En una Este En un momento Posterior Para qué Para quién sabe Pero puede ser de utilidad Y ya lo sabes Porque Porque fue un chisme Este Las puertas traseras Este Hay tres puertas traseras Para aplicar ingeniería social Unos son gustos Otros son reciprocidad Y otros autoridad Voy a explicarlo a detalle Gustos Es cuando por ejemplo No sé A ti te gustan Las caricaturas Ok Y yo voy a decir Ah pues me gustan las caricaturas también Entonces hablamos de caricaturas Este No sé Te empiezo a caer bien Empiezas a aceptarme Empiezas a tener confianza en mí Y empiezas a sacarte información Porque la confianza Ya está ahí Y es como que A mí no me va a importar Nada de ti Solo quiero la información que tienes Pero estoy Siguiendo el juego Es por gustos Reciprocidad Es cuando deben favores Es cuando por ejemplo Este No pues yo te Invité a comer Este Yo te invité No sé La cena Entonces al siguiente día Yo ocupo que me ayudes en algo Y tú vas a decir Ah pues es que él me invitó A comer el otro día Y pues no Pues sí Pues sí Déjame la ayuda Ajá Entonces es como que presión Te presionas tú solo Y le das la información que él quiere Este Hay unos ejemplos Que me gustan mucho Por ejemplo En el de Hay una plática en TED De YouTube Que es sobre ingeniería social De hecho Y te mencioné Un ejemplo muy 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 sencillo Imagínense que aquí está Una fila de tres Está la fila de tres Y van a Van a imprimir Una cosa en la impresora Van a imprimir Ok Están ustedes en fila Ok Pónganse como que van a imprimir Algo importante Así de acá Ok Entonces yo llego Con mis hojas Y me pongo enfrente Y les digo Oigan voy a imprimir Este Cinco hojas Me dejan pasar Y alguno va a decir No Fórmate Pero Si yo digo Oye Me dejas Imprimir esto Porque me tengo que ir Ahorita En unos cinco minutos Este es bien poquito Si le das la aplicación Y si le das el porqué El porqué Es la frase clave El porqué Porque él va a decir Ah no Entonces sí Tiene prisa No sí que pase Pero si no le dices el porqué Va a decir Ah pues se quiere aprovechar de mí Ajá Es una psicología Bien bien cañón ahí Este yo no soy psicólogo Pero Ahí sé que hay psicología Entonces Es muy diferente decir Oye déjame pasar Ah Oye déjame pasar Porque Tengo prisa Ajá Entonces ahí me va a dar Chanza Hay estudios en los cuales Por ejemplo En ese tipo de De casos De casos De escenarios El 94% De las personas Me van a dejar pasar Pero si yo no digo el porqué Solo el 64% Me van a dejar pasar Es Este Muy Es muy meticulosa La ingeniería social Es muy Este Perfeccionable Es muy La tienes que preparar muy bien Ajá ¿Qué es pasar? Sí Exacto Es como si yo te digo No soy tan fácil Que se me acaba de ocurrir Oye Mauri Este Voy a checar mi presentación En tu computadora Este Me la prestas Hay reciprocidad Porque Porque a lo mejor Ya te viven otra cosa Lo que sea Y dices Ah pues sí úsala Es mi amigo úsala Yo entro Puntos tus datos Uno los puedo copiar Bien a gusto Me los quedo Y ya Algo tan simple como eso Autoridad No los va a copiar No tienes nada importante Como quieras Este La otra zona es autoridad Y ahí entra el ejemplo De por ejemplo Los policías Es como que Hay un ejemplo Medio raro Y que no creo que quede tan bien Pero lo voy a decir Es este Por ejemplo ¿Qué? Ya Pero se me quitó tiempo de la otra Cinco minutos Bueno Este En el cual por ejemplo El policía va con el señor de los tacos Y el señor de los tacos va a pensar Ah pues si le doy a comer gratis Se me va a cuidar a mí Es autoridad Es pensar cosas Que no son Solo por el Cómo ves a la persona Entonces también Por ejemplo Si ves a A un presidente Es autoridad Y toda la gente Le va a dar el paso Y lo va a saludar Y Todo por el traje Y eso también Este Lo puedes usar mucho Para conseguir información Si viene ahorita un señor En limusina Y con traje Y así todo Todo Elegante Y viene Y dice Oye quiero que me des este salón Para usarlo yo Nos vamos a salir O no Nos va a sacar Esa autoridad ¿Experimentos? Voy a compartirles uno Que hice yo en la escuela Este Traigo una Traigo la evidencia No hay marcadores ¿verdad? ¿No? Bueno Este Se la pueden ir pasando por favor Este En la escuela Este Hay un camión Que me puede llevar este Ida y vuelta De mi casa Pero yo solo pagué Para que me llevara Es el único que pagué El de ida No pagué el de vuelta Entonces yo dije ¿Cómo le puedo hacer Para que sea Para que sea completo De ida y vuelta Pero sin pagar? ¿Cómo le haces? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo le haces? Piensen un poquito De cómo puede ser ¿Cómo son los pases De salida para nosotros Y los datos de ida? Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo Y de hecho son iguales Lo único que cambia Es una palabra Ahorita les voy a decir Porque está así de Modificada Este Entonces lo que yo hice Fue hablar con el chofer Y yo fui con el chofer Y le dije Oye este Me interesa saber Como que Cómo puedo cambiar mi pase Para que sea completo Este Toda se puede cambiar Puedo ir a hablar Este Y me dijo Ah sí Pues ve con la señora De las oficinas Pero en esa plática Descubrí que el chofer No tiene contacto Con el de las oficinas Con la señora De las oficinas Entonces Este Yo fui con la señora De las oficinas Y le dije Oiga este Quiero checar los precios Del pasaje completo Y ella fue a su oficina Yo encinté mi credencial Y le puse Le escribí Salida Y la sellé Con un sello que tienen ahí Ese sello es único de ahí Solo tienen ellos Entonces Fíjense los patrones El chofer Y la señora Nunca tienen contacto Jamás El chofer se encarga De llevarte y traerte Se acabó La señora se encarga De cobrarte Y se acabó Entonces Yo sellé mi credencial Iba con el chofer Y le dije Oiga Es que Hablé con la señora Y me dijo Que no tenían más tarjetas Que se las habían acabado Pero que esto iba a ser Por mientras Esta tarjeta temporal Para llevarme y traerme Pero ya hice el cambio Y él dijo Ah bueno Y ya Tuve el pase Este Redondo por todo el semestre Este Me fijé No lo hice por ser mala onda Lo hice de hecho Porque no había No afectaba a nadie Como tal Porque solo era Este El chofer no iba a manejar de más Solamente en la ruta Me iba a bajar yo Y ya No era como que Se dieran cuenta Porque iba a gastar más gasolina O porque algo por el estilo Solamente era de que me bajaran O sea Y ya No le iba a hacer nada más Este De problema Y pues Este Este es un caso Que yo implementé Hace tiempo Y me ahorré Que les gusta Unos Dos mil pesos Algo así Entonces es como que Buscas las soluciones Buscas Ser meticuloso En todo lo que haces Buscas Hallar la solución De lo que crees Que no tiene solución Porque ahorita que les dije Cómo le harían Ustedes no se pusieron a pensar En eso Es como que No, no se pueden Es imposible Pues tienes que pagar Y ya demostré que no Y eso fue por ingeniería social Porque saqué información Que no debí de haber sabido Pero fue por el bien De la investigación Y pues En eso concluye mi plática Este Eso es todo Muchas gracias Espero Y usen ingeniería social Para lo bueno De hecho también De hecho también Lo he aplicado en exámenes Para descifrar Qué letras escoger Eso está muy muy padre Y se lo recomiendo Para un examen Creo que era de física Este Era una Eran dos hojas Y una hoja era de pura Opción múltiple Y la saqué todavía Porque le pregunté al maestro Oiga maestro ¿Qué le gusta más? Este La jirafa O el O el ¿Qué era? El dodo O algo así Y dijo la jirafa La jirafa tiene dos A El dodo tiene dos D Entonces Hice un patrón ahí raro Porque leí un libro Esa es una explicación Mucha más larga Pero saqué las letras Correctas Y él me dijo Ah pues me gusta más la jirafa Y yo que A A Es A La primera es A Entonces Ahí fui Como que sacando El patrón Y me saqué todo bien Entonces es como que Todo en la vida Se puede hackear Inténtenlo Háganlo Está muy chido No se metan en problemas Eso sí Es todo Gracias ¿Cuál es el sello? ¿Dónde? Sí Ahí tiene un sello Ahí atrás Ah Ahí sí Ah ok Sí Pues es todo Gracias ¿Más tú no? Sí Sí Gracias por ver el video.